¡Suscríbete al canal! Vale, ¿qué os queda? A ver, os queda esto aquí y por aquí les queda esto aquí. Bueno, 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 bueno. Pues nada, viendo un poco cómo tengo aquí el mapa, verdad que con estos me llevo mal, con Persia me llevo mal, pero no sé, bueno sí, de hecho ya que tengo las tropas aquí, me voy a ir un poquito más hacia el este y voy a conquistar, pues oye, bueno, voy a conquistar todo lo que pueda por aquí, a Persia le caigo mal, a Drangiana le caigo mal, lo que pasa es que no. No, 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 vamos a pasar de esto y vamos a hacer una cosa. Viendo que no parece que nos vayan a atacar y antes deberían pasar por aquí o atacarme directamente, que creo que eso no lo van a hacer en ningún caso. Vamos a cancelar comercio con Lépido y vamos a empezar una guerra con ellos. No la vamos a empezar ahora mismo, ni mucho menos. Tratado comercial y pacto en agresión. Vale, sí, vamos a hacer esto. Tratado de no agresión primero. Y el resto lo vamos a hacer después, un poquito más tarde, que hay que empezar a mover tropas. Y todavía no puedo mover todo lo que yo quisiera. Vale, por ejemplo, este ejerito se tiene que quedar aquí, este ejerito se tiene que quedar aquí. A ver cuándo me puedo quitar esto de encima. La verdad es que hay mucha pereza que esté este ejército aquí. Me da bastante pereza y bastante rabia. Porque además tienen que estar hechos polvo, y además bastante. ¿Qué más tenemos? Tenemos este ejército aquí, que por cierto, no se está muriendo. Ah, sí, sí que se muere, pero casi ni se percibe. Vale, pues vamos a ver con este. ¿Tú de qué me servías? De verdad que no me acuerdo. A ver, estamos tocando cosas que no son. Vale, tú estás aquí recabando impuestos, manipulación y cultura. Cultura para hacer la conversión. ¿Cómo va? Vale, sí. Tú te quedas ahí. Estos dos se quedan aquí. Y tú, hombre, pues ya que estás, la verdad es que... No, sí, vamos a hacer que corra un poco. Lo vamos a traer aquí. Y de hecho a este ejército igual lo puedo atacar con este luego. Bueno, quién sabe. Bueno, vamos a pasar de turno, sí. Lo de siempre. Y bueno, hoy deciros que os podría contar hoy, por ejemplo, bueno, cuando se suba este vídeo, evidentemente, no habrá sido cuando lo he visto. Pero hoy, al mirar el tema de suscriptores, he visto que se han ido dos. Seguramente espero que os tenga que dar más variedad. Bueno, a mí me gustaría que, por vuestra parte, hubiese mucho, mucho más... A ver cómo decirlo, más feeling, por decirlo de alguna manera, que me dieseis muchísimo feedback. A mí me encantaría. Yo contestaría todos los mensajes que... Bueno, todos los mensajes, claro. Cualquier mensaje que enviaseis, yo lo leería encantado. Y cuando digo mensaje me refiero a comentarios y a veces no sé hablar. Y la verdad es que me encantaría. Uno de mis suscriptores, Novak, la verdad es que me ha felicitado por ello. Y si no ha sido una felicitación, ha sido algo parecido a una felicitación. ¡Hombre, nivel 10! ¡Hola, señora! Sí, te voy a desbandar ahora que tienes. ¡Ah, no! ¿Y por qué creyó que tenía nivel 10? Rango 10, mujer noble. A ver. Aquí algo falla. ¡Ah, vale! Ahí, ahí, ahí. Vale, esto está a tope, manipulación y cultura. Y administración, sí. Exactamente. Y más tres de autoridad. Ah, vamos a ver. No, no me gusta. Este me encanta. Ahora ganó más dinero. ¿Veis? Perfecto. Al no salir de la ciudad, tu general sospecha las culturas ajenas. ¿Qué general? Este. Vale, a ver. Esto es de Persia. Contra esos no puedo hacer nada. Estos se han retirado. Vale, a ver. Esto es una ciudad fortificada, además. Vale, ese... Al que no debería sacar es a este, pero... Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí de defensas? Es que, de hecho, me gustaría saber cuánto les queda aquí, pero bueno. En otro momento será. Tú no tienes a nadie. Y a ver cómo son. Vale, no están para nada, para nada preparados. Vamos a dar la instrucción militar. Y aquí tengo a este que no le puedo hacer nada. Bueno, tampoco pasa nada. Vamos a traernos a este... Hacia aquí. Y tú cuando puedas... Tú cuando puedas te subes. Vale. ¿Qué más? Hablando de Novaks, le prometí que crearía un templo de... El templo de que tenía que ser. Vamos a ver. Vamos a buscar. Mira, pues, oye, por ejemplo, lo podría construir por aquí. Primero vamos a darle caña a la comida. 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 Mercantil. Civil. O granjero. Granjero. Y aquí vamos a crear uno de Sobek. Hay uno de Sobek. No me acuerdo de qué era el... El... Mañana me saldrá. Disculpadme. A ver, no. En Alejandría quiero el embarcadero militar. Eso lo tengo yo muy claro. Aquí en Memphis, ¿qué podríamos hacer? Tengo todo un poco retrasado, la verdad. Esto está en nivel 2. Tengo dinero, sí. Me queda dinero. Vale, pues... Hombre, aquí en Memphis. A ver, ¿qué podría hacer? Esto ya se está haciendo. Esto es comida y creo que tengo bastante. Y cómo tengo aquí la cultura. Vale. Lo de la base de impuestos, la cultura está en el 64. Y número 27 bajando. Oye, si siguen bajando, a mí en realidad me da igual. Pero algo tengo que hacer ahora. Vale, a ver, ¿qué podríamos hacer? A ver... Piqueros egipcios. Reclutamiento de piqueros egipcios. Ah, porque eso es plana de formación. Vale, 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 vale. Ah, también dije de reclutar lanceros con Turio. Que les tengo que dar una oportunidad. Madre mía, no tengo que hacer cosas. Venga, vamos a crear esto y aún me sigue quedando dinero. Oye, pues aquí vamos a hacer otro de comida. De momento no puede crecer más la ciudad. Perfecto. Y creo que me he gastado muy, pero que muy bien el dinero. Vale, pues nada. Tú cuando puedas te vienes hacia aquí. Vamos a llevarnos muchos espías. Y creo que ya está. Por el momento no voy a hacer nada más. Este general que se quede aquí. Estos que sigan aquí. Un menos uno. No me supone nada. Y me llevo muy bien con las... Con la facción que tengo al norte. Así que yo de momento... Estoy contento. Y eso, vamos a romper tratados de paz con Lépido. Tratados de paz, no. El pacto de una agresión creo que es lo que queda. ¡Ay! ¿Me han dado un logro? No me he dado cuenta si me han dado un logro. Que me une a la guerra contra Pompeyo. Pues mira, me une a la guerra contra Pompeyo si rompo el estado. ¿Cómo? Romper... Ah, con... No, lo quiero romper yo. Pues nada. No te pienso ayudar. Tú espero que me ayudes contra Lépido. Aunque la verdad, ahora que lo pienso, ¿por qué no voy contra...? No, porque me dejarían muy expuestas esas dos islas en la guerra contra Lépido. Y nada, prefiero de momento no hacerlo. Tengo ejércitos, tengo bastantes ejércitos ahí acerca de Lépido, pero necesito más. Se lo tengo claro. Y ahora el de Eudaemon me lo voy a llevar hacia el este. Perdón, hacia el oeste. Y bueno, este episodio básicamente va a tratar de esto. No creo que haya una batalla, pero bueno, así veis al menos cómo se prepara alguien. Perfecto, disputa. A ver, disputa, vamos a ver. Tristeza de amor, tu general ha estado frecuentando... Vale, aquí no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, ahora con el general no. La última vez me dio muy mal resultado. Así que vamos a convencer a la Etaira. Espero que funcione esta vez y que no me quiten 20.000 millones de puntos. ¿Cómo me ha pasado alguna vez? Vale, este... ¿A dónde van? Vale, vais aquí a ver qué hay. Pues tampoco hay nada, chicos. Y este general, como ya me lo puedo llevar. Vámonos, que además lo tengo casi completo. Vale. A vosotros os voy a poner aquí. Y bien. Vale, a partir de ahí ya creo que ya ve camino. ¿Qué? ¿No te puedes unir al ejército? No, porque ya tendrá a alguien. Ahí está. Y este también tiene a alguien. Vamos un poquito de prisa, ahí estamos. Y detalle, vamos a ver. Nah, esto es lo de siempre. Pero alguien creo que me había subido de nivel. Tú no. Tú sí. Vale. Este ejército que está aquí me encanta. Le da fervor. Tengo 10 de fervor. Uah, está súper bien. Vale, pero vamos a darle un poquito más de... A ver, general. Estratega y comandante. Mando de la infantería. Que es algo muy, pero que muy bueno. Sobre todo a la hora de reclutar. Vamos a darle también comandante. Y aún puedo. Alguna cosilla más. Este debe ser uno de los chetos que me salió. Mando de caballería. No, el mando de caballería de momento no lo quiero. Bueno, no lo quiero en este ejército. Los valientes del rey. Vale, ¿qué eres? Vale, entonces ya sé lo que quiero. Manipulación, asesinato, masacre. No. Audacia. Guerra. Sonar fervor. Este no. Este lo tengo claro que no. Valor. Y unidad. Vamos a darle a guerra. Y tú, pues nada. Ahí te quedas subiéndote de nivel. Tú también. Y tú también. Vale, pues... Yo creo que con estos ejércitos que voy a llevar hacia allí... Ya tendría suficiente. A ver, vamos a verlos. A los ejércitos. Este sí. Este además lo tengo completo. Y aquí tengo para reclutar a Conturio. Y una más de piqueros. Perfecto. Ah, no. Ya los tengo. Los naceros Conturio. Lo que pasa es que tengo que probarlos. Bueno, pues también tengo que reclutar, si no recuerdo mal... A los discípulos de Sobek o... No sé cómo se llaman. Algo así se llamarán. Bueno, en breves lo podré hacer. Así que no hay ningún inconveniente ni problema. Vale, a ver qué más cosas... ¿Qué más cosas tenía pendientes de contaros? Bueno, creo que no mucho más. Creo que no tenía muchas más cosas que contaros. Sí, también deciros que esto... Voy a grabar varios capítulos de... De Egipto. Estoy... Estoy espeso hoy, eh. La verdad es que me está costando un montón. Voy a grabar varios capítulos de Egipto. Y bueno, no quiere decir que los vaya a subir ni mucho menos seguido. Sino que los subiré con la misma frecuencia. Y ya está. La verdad es que me gustaría saber... Si os está gustando... Ya sé que estamos ahora mismo en Total War. Pero os voy a preguntar por otra serie. Y la verdad es que me gustaría saber si os está gustando Europa Universalis. La verdad es que me gustaría mucho. A ver... Otra familia... ¿Qué pasa si evito el matrimonio? Nada. Si lo permito me quitan 2000 de tesoro. Y gano influencia. Pues... No, y además es con Ptolomeo que es el que más influencia tiene. La etalia tomó la pequeña fortuna que le dimos y nunca más se volvió a saber. Vaya, hubiese sido un menos 4000 este turno. Una facción se una a la guerra. Este. Aquí. A ver, me dijo Novaks que era el santuario real. Sí, desbloquea fieles de Sobek. Venga, vamos a construirlo. Y aquí, ¿qué podría construir? Pues esto me va genial. Pero vamos a construir un poquito de comida que me va a venir de lujo. Vale, había algo más por aquí construido a nivel 1. Aquí lo tenemos. Y más comida que es muy necesaria. Vale, aquí ¿qué hay? Está este que me da ocio y este que me da por comercio local más bien de riqueza. Hombre. Pues sabiendo que todo lo que estoy construyendo, pues sí que me sale a cuenta. Y aquí en Alejandría. Vamos a ver. Me haces una capital realmente de ejército. Vamos a reclutar. Vamos a hacerlo por infantería. Vamos a construir este. Y aquí ya podemos coger el embarcador militar. Perfecto. Me he quedado sin dinero. Pero como digo, lo estoy usando creo que muy bien. A ver, ejército, ¿dónde estáis? Tú directamente te vienes aquí. No, no se puede, ¿verdad? Una lástima. Tú vente aquí. Uf, pues mira. Y aún lo he pillado que estaba lejos. Hacia aquí. Y este otro ejército hacia aquí. Por favor, un poquito más. Ahí está. Y de paso yo voy consiguiendo las tropas que me faltaban. Que ya veis que son estas. Y todo me está yendo ahora mismo muy pero que muy bien. Vale, ¿dónde están? Se está yendo hacia el norte. Mira, están muy pero que muy pero que muy hechos polvo. Bueno, ese es su problema. Entonces aquí me siguen tocando la moral. Pero no voy a reclutar un ejército si ya os lo digo. Estos están fatal. Quiero decir que si me atacasen aquí, ¿qué pasaría? Piqueros. Una de piqueros. Infantería egipcia. Dos multitudes. Y dos honderos. Hombre, tampoco, tampoco me puedo venir arriba. Y aquí, por lo... Y aquí, menos aún. Porque solo tengo piqueros. Claro. Y me lo estarán andando. No sé quién me dará los piqueros de guarnición. Pero bueno, al menos tengo. Vale, ya he movido los ejércitos. Este he querido también que se prepare. Este es un ejército muy pero que muy valioso. Y lo tengo con un espía. Vale, genial. Pues, ¿dónde atacaría? Atacaría aquí a Macomades. O Macomades. Y a... Zidamus. Vamos a entrar a relaciones con ellos. Que ahora lo siguiente que vamos a hacer... Vale, veis que ya están así más o menos neutrales. Pues ahora volvemos con ellos. Y le vamos a quitar el trato comercial. Porque... Ahora, evidentemente, voy a ganar menos. Me odian bastante, por lo que veo. Ahí está. Son hostiles ahora. Pero dudo bastante que me declare la guerra. Porque sigo siendo un estado clientelar. Que, como ya dije en su momento. Prometo que me voy a quitar del estado clientelar. Pero no es el momento. No es el momento de... De dejar de ser un estado clientelar de... De Marco Antonio. Vamos pasando a otro turnito. Y bueno, al menos veis que voy construyendo. No estoy dejando de lado para nada. Porque hubo un suscriptor. No recuerdo quién era. Que me echó un poco de bronca. Por llamarlo de alguna manera. Que... ¿Por qué no construía? Y la verdad es que tenía razón. Porque tenía ahí un montón de... De cosas por construir. Pero bueno, también... Hay que entender que a veces no es momento de construir. Si no es momento de hacer la guerra. Y cuando haces la guerra necesitas dinero. Si ese dinero lo inviertes en ese momento. El dinero que inviertes en una construcción es a largo plazo. No es a corto plazo. Vale, me está pidiendo un pacto de una agresión. ¿Con quién te llevas mal? Con Persia. Vale, y además que te pague. Vale, sí. Vamos a cogerlo. Junto también con Judea. Ya sé que he estado un montón de turnos. Diciendo que no. Que los iba a conquistar. Que esto... Que no quería. Que además me los quería cargar. Pero bueno, las cosas cambian. Los puntos de vista cambian. Y mi punto de vista ha cambiado. Y ahora creo que la dirección que debe tomar mi imperio es otra. Aunque sea un imperio como estado clientelar. Creo que la suerte que debe correr es otra totalmente distinta. Venga, vamos para acá. Y tú por favor... Bueno, tú ya sabes a dónde tienes que ir. Me gustaría que hubiese una tecla ya directamente para poder decirle... Corre. Vale, ¿qué más? No se ha construido absolutamente nada. Tengo dinero. Ya veis que estoy ganando muy, muy poco dinero ahora mismo. Bueno, muy poco. Poco dinero. Lo vamos a dejar así. Y viendo que tengo... Por eso ya vamos a hacer que las ciudades crezcan. Esto está muy, pero que muy bien. Y oye, aquí tenemos un más 25. No es por nada. Pero aquí me podría cebar a construir... Bastantes, bastantes cosas. Al menos para tener más comercio. Y en realidad más de todo. Vale, 32 de comida. Vamos bien. A ver si este vídeo lo ve un amigo mío. Y que lo estoy iniciando en el Rome 2. Es un juego que le están encantando mucho ahora mismo. Y a ver si lo ve. Y ve que tengo 32 de comida. Porque él ahora mismo con la comida le va un poco mal. Pero... Bueno, son cosas que pasan. Yo, por ejemplo, cuando empecé... No sé si habéis visto el prólogo. El prólogo fue un desastre. En el prólogo hubo un episodio donde me quedaba sin comida. Y no sabía salir de ahí. Porque me quedé sin dinero. Pacto de no agresión. No, no me interesa un pacto de no agresión ahora mismo. Y estoy en una alianza militar. Nada. No quieren. Vale, vale. Pero están buscando el acercamiento. Eso se ve. Vale, pues... Lo que estaba diciendo. Bueno, no sé si yo tengo fuerza suficiente como para enfrentarme a Lépido. Pero vamos a lanzarnos hacia allí. Y además sin miramientos. De hecho, creo que voy a reclutar otro ejército. Con peltastas reales. Con los fieles de Sobek. No sé si acaban de ser buenos porque... Acabo de ver que son tier 2. Tier 2 quiere decir que tienes que construir dos... Disculpad. Fama. El valor del silencio. Una sirviente de una casa arriba está divulgando secretos familiares. Raptarla. Sobornarla. La forma rápida de sacar información es raptándola. Vale, esto me daría fama a mí. Me daría influencia. Vamos a raptarla. A ver qué pasa. Esto lo quiero tener mucho mejor. La verdad es que está súper mal. Pero bueno, he visto de otros youtubers que... Al ser esto... Un rey, no. No, hay un rey. Bueno, un faraón en este caso. No es una democracia. Entonces, el problema con la influencia no es tal. No hay problema con la influencia. Por lo que si no hay problema con la influencia... ¿Para qué voy a estar mirando... Equilibrando la balanza? No necesito equilibrarla. Vale, venimos hacia aquí. Esto le queda un turnito para hacerse. Más comida. Y por el momento nada. Vamos a ver qué estamos investigando. Ah, vale. Perfecto. La economía me dará más alimento aún. Perfecto. Vale, pues nada. Lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el episodio. Aunque haya sido así un poco lento. Like favoritos. Comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!